Cuando tú te hayas ido se envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido con mi dolor a solas evocar este idilio en mis azules horas Cuando tú te hayas ido se envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido se envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido con mi dolor a solas evocar este idilio en mis azules horas Cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras y en la penumbra apagar de mi pequeña alcoba donde una tibia tarde me acariciaste toda te buscarán mis manos te besará mi boca y hasta inspirar en el aire como un olor a rosas cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras y en la penumbra apagar y en la penumbra apagar de mi pequeña alcoba donde una tibia tarde me acariciaste toda me acariciaste toda te buscarán mis manos te besará mi boca y hasta inspirar en el aire como un olor a rosas cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras en las sombras y Gracias por ver el video.